Ecuador, mi color como te quiero, Ecuador. Les tengo una mala noticia. El Kino nos va a poder acompañar en el próximo partido, si el enfermo del papá. No. Pero, profe, sin el Kino es como que nos faltara medio equipo, pues. Claro. No, pues, no. Ulises tiene toda la razón sin el Kino y con Cabeza, pensando en la noviecita, no vamos a llegar a ningún momento. Calma, calma, calma. Tranquilo, calma. Te voy a dar, ¿eh? Ya, ya, ya. Mira, Darwin, yo te voy a hacer una cosa a vos. Vos sos un jugador excelente. Yo confío en tu talento. Pero tenés que sacar ese odio que está en tu cabeza, amigo. Ese odio que tenés contra el mundo. Sí. Prométemelo. Sí. Yo confío en tu talento. Confío en tu talento. Ya. Saques ese odio que tiene. Ya, flaquito, suéltese, 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 flaco. Ya, ya. Mírenme. Ya, ya. Vamos a soltarnos. Vamos a soltarnos, muchachos. Ya, ya, ya. Aquí los que sin el Kino también podemos ganar. Ya, ya, ya. Soltados. Ya, ya. Mi vecino, don Luchito. ¿Le duele mucho? Sí, sí. Meñique, mi meñique. Ay, aquí está el meñique, mi vecino. Ay, gracias, vecino. Gracias. Papá, por Dios. ¿Qué pasó? Ay, mi hijo. Mi hijo. Unos hombres se acercaron aquí. Ay, 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 ay. ¿Estás bien? Sí, mi hijo, sí. Ya, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Buenos días. Carlitos Murcia, director técnico de Los Bacanes. Sandro Rossi, empresario de futbolistas. Y, bueno, ¿qué lo trae por aquí? Me contaron unos pajaritos que aquí juega un crack. Bueno, quiero hablar con él porque seguro que me han contado. Este muchacho cambió la historia de tu triste equipo. Ningún triste equipo. Es más, coincidencialmente aquí está. Valdi, goleador y gran jugador de Los Bacanes. Valdi, mucho gusto. Mucho gusto. Ey, no te vayas, no te vayas. Ven acá, muchacho. Las buenas oportunidades no aparecen todos los días. Me gustaría hablar contigo. ¿Y cómo qué? ¿Para qué? Ay, puedes dejar de ser tan tonto. Tú debes estar enterado que hay un pocotón de futbolistas jóvenes que son promesas, que no despuntan, que no salen de un barrial porque no tienen un representante. No tienen alguien que sepa del negocio, señores. Bueno, igual yo no quiero ser jugador, señor. Gracias. ¿Quién es? Es Camila. ¿Y qué dice? No sé, hermano, no sé. Me da miedo leer. Le mandé una serenata hoy a su casa. Bueno, pero, pero, ¿qué dice, pues, hermano? Me tienes como en los comerciales de la telenovela. A ver. ¿Qué dice? Dice que... la deje de molestar y que no se me ocurra buscarla. Ay, hermano. A ver, a ver. No, no. Ni se te ocurra irte de aquí, ¿eh? Si quieres intento una llamada, pero... yo lo dejaría así. Por un tiempo. Por un tiempo. Bueno, mi hijo. a meterle muchos goles. A meterle muchos goles. Papá, ¿estás bien, papá? Sí. Papá. Ay, ¿qué? No voy a seguir insistiendo hoy, Valdi, pero recuerda que tienes en tus manos las posibilidades de tener una vida que tú te mereces y hasta podrías ayudar a tus amiguitos. Pero recuerda que si no lo haces es porque eres un mediocre. Valdi no es ningún mediocre. Hablaba de ti. Valdi, piénsalo. Piénsalo y... no le hagas caso. Estés casado. ¿A quién le dice...? Valdi, ... No. 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 Te prometo que algún día tendré mucha platita en una casa. Hágame caso. Vamos a ver otra casa, una casa nueva, donde usted esté cómodo. Yo aquí nací, aquí crecí y aquí me quedo. Ay, mira. Ese tipo es muy poderoso. Tiene fotos en todas partes del mundo. Su mayor negocio es que se dedica a representar futbolistas para negociar sus pases. Eh, bachita, ya está. Aquí está. Es socio del Banco Latino, entre otros cachuelos y chanchullos. Según veo. Bueno, entonces esto quiere decir que él a mí no me está buscando para contratarme como jugador de fútbol, sino para matarme. Ay, Dios mío. ¿Y tú no conoces a todos estos tipos, niña? Ay, no, bachita. Lo que pasa es que... Mire, mi papá siempre hacía reuniones en la casa, pero yo prefería no participar ni estar por ahí cerca, así que yo no me acuerdo ni de sus caras. Aunque alguna vez se le soltó que él estaba preocupado porque tenía dudas sobre el origen de los fondos de los inversionistas. ¿Y? Pero es él. Estoy segurísima que es él. Él, Sandro Rose. Enemigo de mi padre. Un hombre turbio que lo que quiere hacer es matarme. Ay, no, no digas eso, niña. No digas eso. No digas eso. Ya, viejo. Hay que esperar los resultados finales. Es que... Yo quiero que entiendan que esto no es tomar una aspirina. Esto duele. Y mucho. Y si tengo que esperar en la muerte, lo quiero hacer con dignidad. En mi casa. Y no como un trapo de hospitales. ¿Entiendes? Ah, amiga. Yo solo te pido un poco de paciencia, mía. Un poquito más. Tienes que luchar por tu vida hasta el final. Eso me lo debes a mí y a nuestro nieto. Más clara. Tú sé lo que más quiero en la vista, Camille. Tú lo admiro. Solo eran razones de existir. Solo que... Las razones quedan, pero... La existencia siento que se va. ¿Quién es? Soy yo mismo. Profe. Pase. Pase. Qué pena. ¿Estás ocupadito o qué? No, no. Pase. Hombre, Nini, yo sé que estabas descansando, pero... quería hablar con vos. Cuéntame. A ver, flaco. Flaquito, te necesitamos. Si te necesitamos todos. No sé, profe. No sé. Usted sabe más que nadie cómo estoy. Mira, flaco, yo a vos te conozco muy bien. Yo sé por todo lo que estás pasando. Bueno, me imagino. Y sé también cómo te pones, pero el favor que te quería pedir era que... Hombre, flaco, para el próximo partido estuvieras los 90 minutos enfocado en la cancha. Y no con tus problemas emocionales ni con los problemas de tu familia. Qué pena. Mire, profe. Por el papá del King, por mis abuelos, por mis padres, y por los 12 millones ecuatorianos, profe, yo se lo prometo que voy a dejarlo todo en la cancha. Voy a dejarlo todo en la cancha. Dale, flaco, eso es lo que yo escuchaba. Bien, flaco. Bien, enfocadito en el partido, flaco. En el partido. 90 minutos. Sí, profe. Dale. Eso es lo que yo quería escuchar bien. Me dejas más tranquilo. Doctora, ¿cómo sigue mi papá? Está estable. Pero si las lesiones internas se complican, puede ser muy peligroso para él. Necesita estar en constante vigilancia. No se preocupe aquí. Todo va a estar bien. Así no me puedo ir. Voy a llamar a Arbolilla. ¿A quién? Aló, ¿qué hubo, mijo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Viene? Espere, aló. Pero díganos algo. ¡El huevo! ¿Entonces viene, Bolillo? Bueno, mijo. Sí, sí, mijo. Sí, tranquilo. Tranquilo. Vos sabes que la familia primero, si tu papá está... Sí, sí. Listo, mijo. Bueno, pues. Chao, mijo. Cualquier cosa, me avisa. Me avisa cualquier cosa. Si yo no le contesto, le contesta el señor Modesto o el Capi. ¿Listo? Bueno, mijo. Que Dios lo bendiga. Saludes a su papá. Que se mejore. Bueno, mijo. Dios lo bendiga. Chao. Ahora sí lo podemos, hermano. No viene, ¿no? No viene. No viene. No, no viene. No sé, no sé, no sé, no sé. Hernán, permítame, yo no soy especialista en eso, pero... Mire, voy a aprovechar esto. Decirles a los muchachos que le dediquen este partido a la recuperación del papá del King. ¿Ah? Motivarlos, convenciarlos para que no se desanimen. Vamos, vamos, vamos. Cualquier cosa, me llamas y pasa algo listo, Modesto. Sí, sí. Igual voy con usted. ¡Ecuador! ¡Ecuador siempre primero! ¡Primero nuestro corazón! Señores, ¿hoy ganamos o perdemos con Brasil? ¡Bravo! 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 Ustedes lo ven, el optimismo está al tope y la fiesta del fútbol está encendida. Y así ha sido durante toda la mañana. ¡Bretido de tu corazón! ¡Todos juntos somos mejor! ¡Ecuador! 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 Eh, hola. ¿Ya están listos? Sí, en un momento salimos al aire. Sí, yo también estoy listo cuando lo requieran, como siempre. Ya. Eh, yo voy a la cancha a ver qué consigo, ¿ok? Bien. Bueno, chao. ¡Que viva, que viva mi selección! ¡Ecuador! ¡Que viva, que viva Latino! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Ecuador! 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 El trabajo, el trabajo que mandé a hacer! ¿Acaso esa no es una gran noticia para alegrarse? ¿Ah? Al costo que se haja. ¡Pero yo! ¡Cumplo! Ah, por fin tengo por qué felicitar a alguien de por allá Muy bien, Sandro Así que aquí no juega Y otro no puede causar depresión Exactamente Llamaré luego el partido para celebrar esa derrota Hasta luego Papá, ¿cómo está? Eh, mijo ¿Cómo se siente? Está totalmente estable El buen apetito es un buen síntoma Eh, mijo Doctora, enfermera, meñique Mijo, ya tienes que estar en Quito, pues ¿qué haces aquí? No, no, papá, yo prefiero quedarme con usted ¿Eh? No Está mucho mejor Nosotros vamos a ver aquí el partido entre todos Y usted vaya y dénose ese alegro Gracias, doctor Mijo, 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 mijo Déjese de cosa Si usted se queda aquí Ahí sí me voy a sentir mal Vea, mijo Yo tengo la corazonada Y usted va a marcar Es un golazo, mijo Un golazo ¿Ah? Y me lo debes a mí A la gente del Chota Y a todo el país ¿Me estás escuchando, mijo? ¿Ah? Vea, mijo Encomiéndese a Dios Y a Martina Carrillo Esa mujer que liberó a todos los negros del Chota Ella A ella Encomiéndese Vaya al estadio y diga Martina Carrillo Martina Carrillo Y, pa, 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 GOOOOOL Mijo Vaya, mijo, vaya, mijo Vaya, mijo Vaya, mijo Vaya, mijo Vaya, mijo Vaya, mijo No, tranquilo Vaya, mijo Vaya, mijo Vaya, mijo Pero termine encoma y yo lo acompaño Ay, qué Oiga, mijo Es lindo esto aquí Es buena atención Vaya, mijo Yo estoy contento, mijo Pero más contento de aquí Dime, mijo ¡Mi valiente! ¡Mi valiente Kinga! ¡Mi valiente Kinga! ¡Mi valiente Kinga! ¡Mi valiente Kinga! Disculpen, señor. Jaime, bienvenido. Y un poquito atrasado. Perdón, perdón. Vamos a arrancar. Vamos. listo con esto pero es un tremendo ambiente que hay afuera es terrible gente que tumba por ingresar es tremendo está el garabí en este caso. Bien. Arreglémonos aquí. Vámonos a poner cómodos. Me informan que vamos a arrancar. Bienvenidos a un nuevo encuentro mundialista a la fecha 11 para ser exactos contamos con 44.000 albas en este escenario deportivo que claro están esperanzados en un triunfo y esperemos que no salgan decepcionados. Bienvenidos a todo lo que hace en este país de magos todos tenemos la esperanza de que el crisol de nuestras etnias representadas en esta oncena de poetas con la pelota demuestren el talento y las realidades que tiene mi maravilloso y lindo ecuador dado el caso de que lo que dice mi compañero sea verdad pues contamos con un brasil con grandes jugadores estamos hablando de rogero en el arco estamos hablando de lucio de emerson y si queremos ahondar un poco más hablamos de romario de ronaldiño de ribaldo que van para su tercer mundial así que por favor no vendamos humo señores te sientes bien viejito pensaba saben que pensaba en los padres de jaime iván si ellos pudieran verlo una sola cosa le pido adiós una sola no pido más que me dé vida para poder ver en jaime iván en el mundial de corea japón olvida esas cosas mi viejito seguramente vas a ver a jaime iván en ese mundial y los dos juntitos y con seguridad en nuestra tierra no 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 Bueno, se nos vio un partido importante. Venimos de ganar, pero no nos podemos confiar, muchachos. Estamos jugando contra unas estrellas, pero las estrellas también se caen del cielo. Ellos también sangran, muchachos. No quiero que se sientan menos que ellos en la cancha. Tenemos las mismas capacidades futbolísticas que ellos. Y a ellos también les han ganado partidos. Quiero que se vayan con esa mentalidad, con la mentalidad de ganadores. Somos una familia en la cancha, muchachos. Que eso no se les olvide. Somos una familia. Somos unos guerreros. Somos unos berracos. Hay una palabra que yo quiero que se mentalicen y es historia. Hoy podemos cambiar la historia del fútbol ecuatoriano. Está en nosotros. ¡Vamos por ellos, muchachos! ¡Vamos por ellos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vamos a salir a la cancha! ¡Vamos a salir a la cancha a demostrar que somos una familia! ¡Ecuador! 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 ¡Vamos, vio, vio! ¡Vamos, vio! ¡Vamos, vio! Dale, 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 Quint, dale, dale. Yo iba a jugar por ti, pero ahora quiero que tú juegues por mí. Sí, quiero que hagas un gol por mí, así que todo bien. ¡Vamos, vio, 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 vio! ¡Vamos, vio, vio! ¡Vamos, vio! Quiero que calentes, quiero que vaya caliente a la cancha. No me vaya a llegar frío, muchachos. Vamos a ganar. Este es el partido, Quint. ¡Este es el partido, hermano! ¡Vamos! 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 ¡Es favor, es favor! ¡Decoló cuando te quiero! ¡El huevo! Porquería, tú con salvación, ¡Ecuador! Ecuador sin buen latido. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Bueno. ¡Vamos, mire, vamos! Ahora sí, ahora sí. ¡Ahí va el King! ¡Ahora sí le ganamos porque le ganamos! ¿Cuál de ustedes me va a explicar esa porquería? ¡Miren! Es el King entrando a la cancha motivado. ¿Cómo? Ni idea, jefe. Al padre del King nosotros le dimos una paliza muy grande, jefe. Incluso me informaron que estaba internado en la clínica y que el King se quedó con él toda la noche y por eso me quedé tranquilo. Oiga, ¿cómo? ¿Qué? Una cepila, pues. Ya de una vez, dígale que eso se le está fermentando, pues. Se le están llegando, bro. Después se vino. Compa, ya, ya, yo sé. Solo tengo que dar otro regalito y ahí voy yo. Ya, pa' de una vez, compadre. Ya, pausa. ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Hala! Hola, Maruchia. ¡Hala, Maruchia! ¡Viva El Ecuador, señores! ¡Que viva nuestro país! ¿Ustedes saben a quién le acabamos de quedar mal? ¿Saben cuánto poder tiene ese señor? ¿Saben lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros, imbéciles? ¡Lo saben! Bueno, señoras y señores, ¿todo listo, todo dispuesto? El árbitro en el centro de la cancha, con una enorme expectativa en el país. Va a sonar el silbato. Y esto comienza país. Movió pelota Ecuador. Las selecciones se están acercando en estos momentos. Se juega ya el minuto 8. Hay un estudio de ambas selecciones. La pelota que la viene controlando, esta vez Brasil. Le viene canto para Juninho. Juninho acaba levantando la pelota largo para que aparezca sobre la zona. Esta vez Silvinho. La espera Silvinho. Encontró para Guerra. Arriba esperó Ronaldinho. Ronaldinho que espera la pelota. Se la filtró para Romario. Allá va Romario. Se acercó al área Romario. Y aparece primero. José Francisco Ceballos. A las manos de Ecuador Beto. Primera tejida seria de la selección más ganadora del continente. Si bien a Silvinho tuvo un ligero error de guerra, la sapiencia de Romario supo aprovecharla. Pero nosotros también tenemos a un arquero perspicaz, intuitivo, inteligente y con garra felina. Y ese es Pepe Pancho Ceballos. El Ecuador entero está en tus manos. ¿Qué opinión te parece esto, Vicentico? Bueno, yo lo he dicho y lo repito. Los jugadores brasileros son unos guerreros. Así que por favor atentos con el arco ecuatoriano. Tiembla Ecuador. Tiembla. Bueno, por ahora el partido se sostiene. Por ahora el partido se mantiene. Con enorme expectativa. ¡Eso, eso, guapo, precioso, lindo! Y además este es del barrio, pues. ¡Eso, chicos! La defensa tiene que estar más atenta. ¿No ven que los brasileños son buenazos? Abuela, 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 abuela. Ceballos es de Ancón, no es del barrio. Ya déjenos ver el partido. ¿Y tú qué estás tomando? Valeriana. Es que estoy nerviosa por el partido y otras cosas. ¿Cómo la viste, Beto? Aunque se podría calificar a la selección ecuatoriana en esta primera parte como Timorata, no debemos olvidar contra quienes estamos jugando. Y para ganar, señores, este partido necesitamos hacer un profundo ejercicio de inteligencia para medir las disposiciones y tácticas y así poder aplicar una estrategia ganadora. Aquí, señores, no aplica lo del gran poeta Machado. Se hace camino al andar. No, señores. Esto está más verde que mango en septiembre. ¿Cuánto no estoy con el señor del gol? A pelota que la tiene el portero Rogerio, el arquero brasileño. Que a propósito no ha pasado sustos. Brasile, en lo que va del encuentro, se apresta para sacar un saque largo. La pelota en el cabezazo de Darwin. Cae sobre los botines de Emerson. La tiene Brasil la pelota. Se la va a proyectar para Juninho. Arrancó Juninho. Se prepara Brasil va Juninho. Se abre el mejor camino. Allá se prepara para entrar al área. Está claro que en los primeros minutos de cualquier partido, las selecciones lo que hacen es asentarse en la cancha y, claro, está a descifrar cómo juega el rival. La Auri Verde ha tomado por completo el control en esta primera parte del partido y yo no veo el beneficio de jugar en la altura para Ecuador. Sí, es verdad. Pero cada minuto que pasa veo un equipo más acoplado. Que derrocha solidaridad. Y estoy seguro que aquello puede dar sus frutos en el transcurrir de este partido. Un encuentro de estudio de análisis. Un partido en el que todavía no aparecen ganadores. Brasil y Ecuador lo empatan. ¡Cuidado, pues! ¿Qué le pasa? Tienen que estar más atentos. Y además, tienen que estar pilas con los laterales de Brasil. Son muy peligrosos y muy rápidos. Y además, Niner, por favor, baja a pedir la pelota y abastecer a los demás. No me hagas quedar mal. Y tú, Vicente Ramón, cállate. Tú siempre hablas más de la selección. Eres de cualquier otro país menos ecuatoriano. Está el marcador 0 a 0. Minuto 44 con 10. La pelota que la tiene Guerra. Nace la ofensiva de Coro desde el fondo. Busca con 15 acompañamiento. Acompañamiento en esta oportunidad se le presenta ahora a Mendoza. La verdad que Brasil ocupa todos los espacios. Bien plantado en la cancha. Allá está Mendoza para levantar la mira. Lo va a picar a Caviere. Entre flaco, Caviere y Varia. Y lo parece Rogerio. La pelota en el travesaño. ¡Qué gran jugada del tricolor! ¡Merecía el gol, Caviere Beto! Es excelente jugada del equipo y esto solamente se da cuando se juntan dos o tres jugadores ecuatorianos, señores. Derrochando solidaridad, compromiso y sobre todo muchísimo talento. Te siento cerca, muy cerca, mi Ecuador del alma. Es verdad, es verdad que Ecuador ha tenido ciertos destellos de ligera recuperación. En todo caso, esperemos que pueda mantener el ritmo así como esperemos una pronta y oportuna respuesta de Brasil. En tal caso, ya tiene un mérito el haber llegado a la final de esta primera mitad sin goles en contra. Jaime Iván Caviere es el jugador al momento en esta primera parte. Buscando sociedades donde se le presenta guerra, se le presenta Mendoza. Ese es Jaime Iván Caviere es muy cerca que ha estado el flaco en esta ocasión, en esta primera parte. Una hilvanada maestra de estos muchachos que provienen del fango de la miseria. Pero que hoy quieren alcanzar las estrellas de la gloria. Me parece que te felicité por haber hecho por primera vez bien tu trabajo, Sandro. Muy bien. Pero ahora acabas de dañarlo otra vez. Esta panda de muertos de hambre está haciendo un buen batido frente a Can Brasil y tus dos gestiones no se vieron absolutamente para nada. No juegues conmigo, tú sabes cómo soy. Y sabes que no tengo ninguna piedad con quienes me fallan. ¡Termina! ¡Aplausos al público! ¡Escuchen! Cero Brasil, Cero Ecuador en el Olímpico Atahualpa. Y esperemos un segundo tiempo favorable al equipo nacional. ¡Nos vamos! ¡Ya volvemos! Y nadie se complica. Gran ambiente en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y nos imaginamos que en todos los hogares ecuatorianos, allí en ese rinconcito alejado del país, donde hay un ecuatoriano estará agitado. Bueno, muchachos. Yo siento, yo siento, siento que aquí podemos hacerlo inimaginable. Nosotros le podemos ganar a Brasil. Pero estoy viendo que estamos jugando bien, 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 Caviedes, bien. Estamos creando oportunidad de gol, pero tenemos que concretar. Guerra, Coronado, necesito que se me contengan. Si pierden la pelota, la recuperan, pero se me vienen atrás. Donde Ronaldinho y Romario le demos un espacio, un espacio, nos jode el partido. Nos dañan el caminado, muchachos. Kim, Caviedes, están bien, están bien, pero necesito más comunicados en la cancha. Unión, unión, listo, muchachos. Profe, profe, ¿puedo decir algo? Dígame, padre. Dígame, ¿usted no cree que si Caviedes hubiera disparado directo al arco, en vez de nos irse solo, estaríamos ganando? No le estupideces, Álvaro. Este carrollero estaba en el piso estirado, cortándome el ángulo. Piensa lo que dices, pues. Métele tú, pues, métele tú, pues. ¡Aterriza, que te pase estrellita! ¿Qué crees que es más importante, que gane la selección? ¿O que quedes como estrella? ¡Figureti! ¿Qué estás haciendo aquí? Ya, flaco, cálmate, por Dios, cálmate. No me vas a dañar el partido. No me vas a dañar el partido, Darwin, por tus pendejadas. No estamos jugando un partido de barrio. Estamos en una barraca eliminatoria, muchachos. ¿Cuándo van a entender eso? Cuando ustedes se metan eso en la cabeza, es que vamos a poder lograrlo. Lo inimaginable, muchachos. No estás jugando un partido de barrio. No estás jugando un partido de barrio. Entiendan eso, muchachos. Atrás de nosotros tenemos millones de personas. Y ustedes peleando. Agarrándose de las nechas por pendejadas. Ya. Vení para acá, flaco. Darwin. Le vas a dar la mano de él como un hermano. Porque eso somos. Somos una familia. Ya. Ese odio, metelo en la cancha, no acá. ¿Sí? Dale la mano. Dale la mano. Eso. Un abrazo. Ya. Eso es. Eso es. Vamos, vamos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Familia! ¿Qué somos? ¡Familia! 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 Nada. Eh, perdón. Yo, yo... Carlitos, no te muevas de ahí. Te estoy preguntando qué estás haciendo aquí. ¿Qué estás buscando? Y no te vas a mover hasta que no te respondas. No, no, no. No estoy buscando nada. No estás haciendo nada raro. Sí. ¿Sabes? ¿Qué es esto? Eh, 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 nada importante. Dale. ¡Ay, Carlitos! Carlitos. Qué vergüenza contigo. Qué tonta. Qué tonta. Tengo muchísimo tiempo pensando que eres tú el que me trae los chocolates y solo me estaba haciendo la tonta. Estoy... Estoy... Muy... Sí. No siento bien. Estoy muy contenta. Me da mucha ternura. ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú crees que soy tonta? No. Entonces, dejémonos de cosas. Yo sé que te gusto. Y tú me gustas a mí. No puedo vivir sin ti. Soy mejor de lo que fui. Por ti. Por ti. Por tu forma de mirar. Mi alma se llena para cantar. Ecuador. Estamos con ellos ahora y siempre. Que hagan lo mejor que puedan porque nuestro país necesita una alegría más. Vamos a ver entonces, vamos al segundo tiempo Comienza el segundo tiempo, el árbitro dijo Uy, que muchachos, la pelota la tiene Peletti Sigue Burbano, están preparándose Te amo, te amo, mi Dios sabe Y sea quien seas, no me importa Tú eres lo mejor que me ha pasado Tú también eres lo mejor que me ha pasado Te amo, Carlotes ¡Vean, par de chiles! ¿Qué hacen? ¡Ya vamos! Un besito más Abastecido por Caviedes Rueda el hombre del Necaxa ante la presencia de Lucio Controla Lucio, se fue a la banda Pelota baja para Vampeta La deja picar Y ahora sí la suelta largo a campo contrario Donde resuelve Paloma para Urbano, entramos ¡El huevo! ¡El huevo! Atención que Corfe viene con furia La pelota que la recibe el güero Vamos a ver, la recibe con clase el güero Se quiere internar en el área Lo ve descubierto a Caviedes El lude a Roque Jr. Caviedes en el área De cerca a Caviedes quedó Beletti en el camino Lo lude por fuera en esto El lude por fuera en esto El lude a Roque Jr. El pase para el King El King es para el área ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡De cuero ordenado! ¡Lo hizo el King! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Te voy a ca! ¡A la parte del estadio! ¡Allá está el King! ¡Se va a abrazar con la tribuna! ¡Está festejando el poder! ¡Mira la linda! ¡Mira la preciosa! ¡Vamos al Mundial! ¡Lo hizo el King! ¡Y Ecuador le está ganando! ¡Le estábamos ganando, Brasil! ¡No! ¡Cómo tenía que ser, estimado! Así tenía que ser ¡Cómo lo viste, Vicente! Sorprendido realmente No me lo esperaba, lo debo decir Pero aplaudimos la valentía de los ecuatorianos ¡Está ganando Ecuador! ¡Inpensado, no! ¡Es Brasil el que está cayendo en el Atahualpa! ¡Le estamos ganando a los pentacampeones! ¡Freckido! ¡Freckido! ¡NPCAAя ragta! ¡CALF! ¡ Vegita sea la perra! ¡Ustedes no entienden que para quien trabajamos es una persona muy, muy Hampi! ¿No me entiendes? Tranquilícese. Los brasileños no se van a quedar así. Tranquilícese. Me tranquilizo. ¿Quieres que me tranquilice? Ojalá y sea así, Reymundo. Porque de lo contrario, ustedes y yo tendríamos una reunión complicada. Y el árbitro ya está en el centro de la cancha. Va a condenar a Zoya Paquino. Ahora sí le voy a cobrar la apuesta. Mi bandera ha ganado. Mi país ha ganado. Ha ganado con la cancha de sus hombres. Allí está Ecuador. Y es un gol gordo tremendo el estadio. Que abranse el bolillo. Nos queremos tocar a todos. ¡Vamos! 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 Con amor para mi selección, desde Imbabura... No sabes lo feliz que me hace que seas mi novio. Te amo menos. El contenido de la novela está inspirado en hechos reales. Los personajes y el argumento son propios de la creatividad y la ficción, con fines de entretenimiento.